Porque precisamente eso es lo que te ayuda a que tú logres una identidad y un estilo particular, ¿verdad? Porque vamos, este, o la regla general es de que cuando uno nace con el gusto de, desde siempre de un estilo, por ejemplo, la raza que es Chihuahua, pues obviamente ya tiene sus referencias propias de los bateristas del género desde siempre, pero tú si llegas con un gusto diferente, con una escuelita, por decirlo diferente, te da la oportunidad de meter algo que es ajeno a ese estilo nuevo y hacer un sonido, una fusión diferente, que era lo que te platicaba ahorita, tengo muy buena comunicación, mi compadre el capi, de los capi, de los patrones, de los menos patrones iniciadores ahí con los chicos de barrio, para mí yo siempre lo he admirado al viejo y ser un compa de él, pues es otro rollo, y siempre le he dicho, no, me capi, es que tú eres una pinche pistola para la laguna, para la música lagunera, como machín, igualmente de los grupos de Ojinaga del Norteño, como te platicaba, de los de Primavera, Adán Huerta, que era de los que yo admiro mucho todavía hasta la fecha, Chato de los Rileros, mi compadre Adelán Regalado, este, Daniel Martínez y toda la gente de, de, de Norteño Sax, de aquellos años, no hombre, pues a mí, son unos maestros para mí, Gabriel Urias, de los Marineros del Norte, somos todos, mi compadre X, te puedo mencionar a todos los pileros pelones. Sí, sí, cierto, sí, sí, que acá mi compadre también, pues obviamente es pilero pelón. A huevos, saludotes a todos los viejones, ahí al tío René. Al tío René, hombre, sí, que ahorita estamos platicando ahí del tío René, que la neta, pues es otro rollo, y pues también es una institución, obviamente, en la música norteña.